... Compañeros de la Mesa, queridos amigos, amigas, señoras y señores, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sede del Consejo Escolar del Estado, que es la casa de la comunidad educativa y, por tanto, la casa de todos ustedes. Bienvenidos sean también aquellos internautas que están siguiendo la sesión desde distintos puntos de España a través de la red. Ellos no solamente van a tener la oportunidad de seguir los diálogos, sino también van a poder participar a través de una dirección de correo electrónico que está habilitada en la página web del Consejo Escolar del Estado. La finalidad de este acto no es otra que la de presentar un número extraordinario de la revista del Consejo Participación Educativa. Hemos iniciado una nueva etapa de esta revista, transformándola, de conformidad con el apoyo de la Comisión Permanente, en una revista web. Es un formato de revista que se acomoda a los cambios de contexto que está habiendo nuestro país, en el plano económico, por supuesto, sino también en el plano cultural y tecnológico. Para inaugurar esta nueva época de la revista, hemos conformado un número extraordinario y centrado en el tema de la investigación sobre el cerebro y la mejora de la educación. ¿Por qué razón hemos centrado la atención en este tema para configurar, conformar el contenido de este número extraordinario? Pues, esencialmente, por dos razones. En primer lugar, porque a la neurociencia y a sus expectativas con respecto a la relación con la educación, se les está dando una importancia creciente en el ámbito internacional. De hecho, son bastantes los países que, de una manera institucionalizada, han promovido ese diálogo entre esos dos ámbitos del saber y de la práctica, que están bastante más interrelacionados de lo que en una aproximación superficial podría parecer. Realmente, nuestro país podría contribuir indiscutiblemente a esa aproximación de esos dos mundos, habida cuenta de que dispone de un stock de talento que corresponde a una playa de neurocientíficos españoles de primer nivel. De manera que hay, por tanto, en la intención del número, la de impulsar un poquito, dar un paso adelante en cuanto al diálogo entre la neurociencia y la educación y la obtención de sus beneficios indiscutibles para la mejora de la calidad de la enseñanza. Pero hay una segunda razón por la que nos hemos centrado en esta temática. Y es que este año se celebra en España el año de la neurociencia. 2012 es el año de la neurociencia. Es una celebración que ha tenido el apoyo a través de una proposición no de ley, digamos, apoyada por todos los partidos políticos, todos los grupos de la Cámara, de los diputados. Entonces, ha tenido ese apoyo y nos parecía que la celebración del año de la neurociencia en España sin el apoyo modesto pero efectivo de la educación quedaría incompleta. Indudablemente, no somos nosotros los que hemos promovido la celebración del año de la neurociencia, sino la sociedad española de neurociencia que está aquí representada a través de su presidente que me acompaña a la izquierda, el profesor don Juan Lerma. ¿En qué consiste el número? Pues el número que nos cabe la satisfacción de presentar se articula en una serie de bloques cada uno de los cuales contiene las colaboraciones de personas muy destacadas en el plano de la educación o en el plano de la neurociencia o en ambas. Junto con la presentación y el prólogo protocolarios hay un bloque de contenidos que lleva por título El diálogo entre neurociencia y educación y en él colaboran don José Antonio Marina que me acompaña que me acompaña a la derecha don Ignacio Morgado Bernal don Manuel Carreiras un segundo bloque de contenidos es una entrevista que hemos podido hacer a uno de los grandes entre los grandes en materia de neurociencia cognitiva que es don Joaquín Fuster que reside en Los Ángeles California hay un segundo bloque de contenido que corresponde a investigaciones y estudios y en él han colaborado Nuria Sebastián Carmen Sandi Carlos Llorente Javier Oca Almudena Solana y Tomás Ortiz Javier Quintero y Isabel Mirnau Jorge Muñoz y Pera Bonso hay un bloque de contenidos que se refiere a experiencias educativas y ahí han colaborado Carmen Cavada y Pilar Martín Lobo y finalmente hay un apartado de libros con recensiones dos recensiones extensas sobre dos libros pertinentes la temática que nos ocupa y luego un conjunto de reseñas editoriales digamos bien esta presentación de un número como digo de una revista que inicia una segunda época esta presentación se culmina con lo que viene después pero antes puedo decirles que en este mismo momento se conecta a internet el número extraordinario de la revista participación cuyo teológico es la investigación sobre el cerebro y la mejora de la educación de tal manera que a partir de ahora ustedes pueden leer y descargarse esos artículos que de un fugaz el panorama tiene después de escribir pues ustedes pueden descargarse insisto sin ningún problema que de la información